El Comité Olímpico Internacional expresó su confianza en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 a pesar de los retos que trae consigo la pandemia. El presidente Dalkoi, Thomas Bach, envió el jueves una carta de felicitación al presidente del Grupo de Medio de China, Shenzhen. En su mensaje, Bach mostraba su confianza en que China está lista para dar la bienvenida a los mejores atletas de deportes de invierno a pesar de los retos de la COVID-19. Todas las instalaciones que albergarán los Juegos están ya construidas. La fecha de inicio del evento es el 4 de febrero de 2022.